Parece dura la frase que he procesado aquí. El mundo llegaría a un tiempo en el que a los inteligentes se les impidiría pensar para no ofender a los idiotas. Ahí es lo que se está haciendo. Cuando a usted no lo dejan desarrollar, cuando a usted lo quieren metaprogramar, cuando a usted le quieren indicar lo que usted debe estudiar, usted quiere estudiar, ser médico, ser una médica, una doctora, pero viene el sistema de educación manejado por el gobierno y en una forma atrevida, deshonesta, le dice no, no hay cupos para eso, pero estudia mejor la carrera de contabilidad o estudia una cantidad de otras cosas que no es lo suyo. Eso significa que le están quitando su derecho a desarrollar su inteligencia y entonces habrá momentos que le van a limitar cada momento más para que usted pueda expresar, para que usted pueda escribir. Por eso la gente cada vez lee menos, lee menos y la gente escribe menos libros, porque ya nadie lee. ¿Por qué? Para no ofender a los idiotas, porque los idiotas no quieren competencia. Por eso es que son los funcionarios, ministros, presidentes, alcaldes y tantos otros, prefieren coger a gente mediocre, a gente no muy capaz, con tal de que no les haga sombra, cuando las cosas deberían ser a la inversa. Si yo soy funcionario, debo coger al más inteligente, al más capaz, en todas las áreas que me toca manejar, y de esa manera sirvo a mi país y quedo bien. Pero bueno, eso lo hace cuando usted tiene su mente abierta, cuando no está llena de complejos, cuando no está llena de situaciones adversas, sino que en su corazón y en su mente hay el sistema de servir.